Oaxaca es sinónimo de diversidad cultural y prueba de ello es el Museo de la Filatelia, mejor conocido como MUFI, espacio único en América Latina en donde la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, así como estudiar la historia postal, encuentra su apogeo. Bueno, el Museo de Filatelia de Oaxaca, o mejor conocido como el MUFI, celebró su vigésimo aniversario este 9 de julio y bueno pues estamos muy contentos porque este museo lo mencionamos muchísimas veces, es único en su tipo en Latinoamérica y los oaxaqueños debemos ser muy afortunados al tener este museo aquí en nuestra ciudad y bueno como tal muchos se preguntan también cuál es el término filatelia, la filatelia como tal quiere decir la afición al coleccionismo de estampillas postales. Entrar en este espacio es como abordar una máquina del tiempo, pues a través de las distintas salas que albergan los cientos de colecciones de sellos postales que se han impreso a lo largo del tiempo, las personas pueden aprender y conocer cómo ha evolucionado la forma de enviar mensajes de un lugar a otro pese a las distancias. Bueno, el museo es muy particular porque tenemos colecciones filatélicas grandes y registradas a nivel mundial como lo es una colección de béisbol, es una exhibición muy interesante para todo aficionado, bueno es una recomendación. También tenemos albergada la primera estampilla del mundo que se llama el penny black o el penique negro, la primera estampilla de México, el hidalgo azul y también tenemos una colección de cartas que Frida Kahlo le escribía a su doctor Loe Loecer. Aquí los visitantes pueden encontrar el primer timbre que se imprimió en la historia del mundo, el famoso y aclamado penny black o penique negro en español. La pequeña estampa data del año de 1840 cuando fue impresa en Gran Bretaña, el primero de mayo. Sin embargo, se autorizó su uso hasta el 6 de mayo. Resalta que en él aparece la imagen de perfil de la reina Victoria. Como tal el objetivo del MUFI es promover la filatelia mexicana y internacional. Tenemos por supuesto, estamos dedicados a la investigación mexicana, bueno la filatelia mexicana, pero también estamos interesados en conocer estampillas postales de otras partes del mundo. ¿Por qué? Por la cuestión de sus diseños, la innovación que están haciendo las estampillas postales de diferentes países, por ejemplo Austria, Inglaterra, quien fue el país que inventó el primer timbre del mundo. Entonces, este tipo de colecciones ayudan al visitante también a conocer no solamente la filatelia nacional, sino la filatelia internacional. Para eso, bueno, tenemos la primera sala que es la sala de exploración y después continuamos con el acervo, bueno, que es donde ustedes van a poder conocer en la bóveda filatélica, bueno, un sinfín de estampillas postales de diferentes partes del mundo y bueno, coleccionistas que nos han venido, han confiado en esta institución y han donado sus colecciones. En lo que respecta a México, también la historia postal nacional tiene vestigios en el MUFI, pues un ejemplar del primer timbre que se usó en la historia de nuestro país, el Hidalgo Azul, también se encuentra albergado en este recinto. Bueno, de entrada, como lo mencionamos, el MUFI es único en su tipo en Latinoamérica, no hay ningún otro museo en Latinoamérica especializado como nosotros, tenemos una biblioteca también, bueno, para todos aquellos que quieren realizar una investigación, algo diferente, ¿no?, respecto a la comunicación epistolar, a la filatelia, bueno, la biblioteca está disponible para el público, contamos también con un club filatélico o el área educativa del museo, quienes también tenemos talleres cada mes y es muy interesante porque no solamente llegan al museo y la intención es que ustedes se puedan llevar también la experiencia completa al finalizar su recorrido, es decir, que puedan mandar una carta o alguna postal a algún familiar o algún amigo. El edificio cuenta con una atmósfera de conocimiento que queda plasmada en sus salas y su imponente biblioteca, espacios en los que se confirma que en los sellos queda representada parte de la historia nacional o regional de los países mediante figuras de personajes ilustres o monumentos. Cabe señalar que el MUFI es considerado un recinto dedicado a la difusión de la filatelia y el coleccionismo. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.